Sí, compañero, efectivamente, también aquí en la zona norte del país se suman también los microbiólogos en esta exigencia que ellos mantienen. Y es que, doctor Carlos Leicelar, cuéntenos, ¿alrededor de cuántos microbiólogos aquí en la zona norte serían directamente ustedes los perjudicados y la petición que están solicitando en estos momentos las autoridades? Sí, muchas gracias, buenos días a todo el auditorio nacional. Pues sí, aquí en la zona norte, el capítulo que yo represento y de cuál soy el presidente, pues somos más o menos 170. Solo en el Mario Catarino Rivas y en la región departamental de Cortés somos alrededor de 60 microbiólogos. Y la región metropolitana también suma alrededor de otros 20 microbiólogos más. Sin embargo, a nivel nacional somos 1.500 y el motivo por el que estamos realizando esta asamblea es porque se nos ha incumplido la promesa que viene desde el año pasado en cuanto al reajuste salarial y el índice inflacionario, que es nuestro indicador para los aumentos, se ha incumplido esto porque desde el 2019 no se hace ningún tipo de reajuste, no se hace ningún tipo de aumento. Y pues la secretaría había prometido hacerlo a finales del año pasado, no se hizo, después se nos dijo que en enero y luego que ahora hasta en marzo, pues hemos tomado la decisión junto con la junta directiva a nivel nacional que se nos haga el reajuste de forma inmediata. ¿Solamente han recibido palabras durante todo ese tiempo, doctor, consejero usted? Sí, sí, definitivamente. Se han hecho algún tipo de depósitos a algunos microbiólogos, pero es la minoría. Sin embargo, no es el pago de la totalidad. Se debe mucho dinero acumulado en todos estos años. Y bueno, lo que estamos pidiendo es lo justo, que está basado en ley, basado en compromisos que ha hecho la junta directiva del Colegio de Microbiólogos en conjunto con la Secretaría de Salud. Sí, doctor. En este momento ustedes solicitan el reajuste, pero también tienen atrasado algunos pagos también. No, no, no. Pagos mensuales no tenemos. ¿Están al día, por lo menos? ¿Están al día, por lo menos? Estamos al día. De hecho, este mes no lo hemos recibido todavía. Sin embargo, confiamos que el día de ahora se haga el pago correspondiente. Pero lo que se nos debe es lo que es el reajuste, porque este pago del día de hoy ha sido el mismo, póngale, tres, cuatro años atrás, que no debería haber sido el mismo. Entonces, todo eso se tiene que reajustar y eso es lo que estamos solicitando en este momento para que se haga de forma inmediata, porque han incumplido la palabra. Y bueno, hemos sido un gremio que ha apoyado mucho a la Secretaría de Salud, pero que igual toda situación es cansada, es desgastante y por eso hemos tomado este tipo de decisión. Que es lamentable que tomemos este tipo de decisión, que el gobierno tenga que esperar a que los profesionales en el área de la salud nos paremos para poder hacer efectivo este tipo de situación. 170 entre Cortés y Lloro. ¿Y solamente en San Pedro Sula cuánto alrededor? Solo en San Pedro Sula somos más o menos 120 microbiólogos.